Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien De nuevo, poesía más poesía, número muchísimo Muchísimo 129 129 Pues para el programa 129, es decir que el próximo es 130, digo porque suena más redondo 129, vamos a ver a un poeta uruguayo que se llama Julio Herrera y Reisinger Bueno, empezamos Entonces es un poeta uruguayo que es considerado una de las cumbres del modernismo Y uno de los cuatro delfines y herederos de Rubén Darío Junto con Leopoldo Lugones, Amando Nervo y Ricardo Jaimes Freire Nació el 9 de enero de 1875 en Montevideo Entonces, una capital de casi medio millón de habitantes No debemos olvidar que también Lautréamont y Gilles Laforge nacieron en Montevideo Digo para resaltar Y aprovechar para nombrar a Delmira Agostini Que es de su misma época, que también conoció a Julio Herrera y Reising Descendiente de una familia de Abolengo Patricio Su tío, Julio Herrera y Oves Llegaría a ser presidente de la República del Uruguay Sus padres, Manuel Herrera y Oves Y Carlota Reising tuvieron nueve hijos Y en el momento de su nacimiento, su padre gozaba de buena posición económica De muy buena posición económica Ya que era una familia muy rica Fruto de importantes negocios Por lo que nació y vivió durante sus primeros años En una mansión de los alrededores de la capital En el barrio del Prado A los cinco años, en 1880 Se le descubre una grave aritmia coronaria congénita Que afectará en adelante a toda su existencia Escribe En 1882, su padre sufrió un quebranto económico Lo que lo llevó a vender su participación en el Banco Herrera-Etsman Y una parte de sus propiedades Con lo que la familia pasa a vivir en una casa de la ciudad de Montevideo En este tiempo Comienza sus estudios en el colegio La Valleja Y a los 13 años lo inscribe en el colegio Salesiano del Cordón Donde estudia dos cursos Posteriormente pasa al colegio San Francisco Es una época en la que ya empieza a mostrarse su gran poder imaginativo Con episodios de ciclotinia Muere su abuelo Manuel Herrera-Eops en 1890 Y al año siguiente su hermano Rafael Cinco años mayor que él En el mismo año Su tío Julio Herrera-Eops Asume la presidencia de la República Y por su mediación ocupa el primer cargo público en la alcairía de la aduana Dos años después renunció por el agudizamiento de su enfermedad coronaria En esa misma época cae enfermo de tifoideas Y pasa la convalecencia en la estancia del general José Villar Ministro de su tío en el departamento de Salto En 1895 José Pedro Macera Director de la Inspección Nacional de Instrucción Pública Lo nombró su secretario adjunto Pero acabará renunciando a los dos años Ante la indiferencia de Macera Escribiendo como desahogo Cosas de aldea Texto en el que manifiesta su agravio y cierta megalomanía En que da comienzo a su leyenda A partir de este momento Su formación se basará en la lectura de los clásicos Españoles, griegos y latinos Así como autores franceses de literatura y filosofía Víctor Hugo, Lamartine, Musée y las ediciones de Mercure de France La poesía se convierte así en el centro de su vida Acentuando una inclinación que ya tenía desde los 15 años Tras algún tanteo inicial En abril de 1898 Publica su poema Miraje Con reminiscencia de Lamartine Becker Pero que, aparecido con un elogio del crítico Samuel Blixen Se convierte en un éxito Que lo estimula para continuar escribiendo versos en la misma línea Entonces se dice que Miraje fue su primer poema Pero también se dice que no fue así Sino que fue el primero que fue reconocido por la crítica Por ese Samuel Blixen Entonces vamos a leer, para ver, vamos a leer dos poemas Uno que se llama La dictadura Que es de la misma época Son sus primeros poemas La dictadura y Arriba Entonces que está dividido ahí Para tener un primer contacto con su poesía Elena, creo que te toca Sí, la dictadura Infame Siempre ha sido tu reinado Pues te abortó la sombra de los vicios Y tu trono se alzó sobre suplicios Y fue tu ley el yugo despreciado En banquetes de sangre te has cebado Y bajo los satánicos auspicios Ha fundado la serie de desquicios Que a nuestro patrio lábaro ha enlutado Tu razón Fue una horca para el justo Fue tu engendro la guerra fraticida Y tu oscuro estandarte el retroceso Y tu único enemigo El sol augusto Que ilumina la escena del progreso La libertad La libertad, la libertad querida Arriba En el fango maldito Se revuelve enlutada la bandera Que tremoló en las piedras y el cerrito Besada por la pólvora altanera Esa que al saludarla en su comienzo Simbolizando del civismo el vuelo Formó espirales de azulado incienso Que en flecos vaporosos Llegó al cielo La patria del ensueño A quien vó su azul el ancho plata Y la bandera su color risueño Y su sol de flamígera escarlata Sol Que es un rayo Para el vil tirano Y para el llanto de la patria un beso Sol Que jamás se mancha en el pantano Sol que en el ojo del jaguar va impreso Del jaguar irapundo Que dio su garra al pueblo De cagancha Y su rugido Que ha asombrado al mundo Cuando de la opresión La impura mancha Sintió en su noble y elevada frente Donde arde el fuego De la inmensa entraña Donde la pura nieve Refulgente Brilla como en la espléndida montaña Y bien Oh pueblo Hay fieras en tu seno Que visten galas De farsaica Idea Como hay flores Que esconden el veneno Como se encuentra Todo que chispea Son eso Que tú aplaudes Los primeros Ay Los que vivirán De tus ojos Son los oscuros Cuervos Agoreros Los mismos Que te arrancarán Los ojos Norma Olvidarás tu historia No hay sol En tu bandera Que te alumbre Nació Mirándolo La patria Gloria Como lo mira El cóndor En la cumbre Tú sabes Que la libertad Querida Costó Ay Regar las balas Cual semillas Con la preciosa Esencia De la vida Y hacer Cien cemeterios De cuchillas Esos Espurios Falsos Ciudadanos Para quienes La ley No tenía Vaya Son los mismos Que piden Hoy tiranos Y se hacen Aclamar Por la canalla Son los mismos Los mismos Que en otrora Sin timidez Alguna Despreciando La fuerza Usurpadora Lanzaban rayos Desde una tribuna Los perseguidos Por la fiera Irzuta Que iban buscando Un extranjero Techo Aman la fiera Aman la fuerza Bruta Piden el sacrificio Del derecho Como la turba Hebraica En negro día Gritó Al ver a Jesús Darle Suplicio Y el Embriaguez Infame De la orquía Que salga Barrabás Que triunfe El vicio Seguimos Tercera parte Virginia Poetas De mi tierra En esta hora En esta horrenda Hora De tormento Dejad Que vuestra Lira Tronadora La pulse El rayo Y la remonte El viento La inspiración Del cráter Oh cantores Es la que el cóndor Majestuoso Escucha El hombre Pide arrullo En sus amores Y rugidos De león Desea En la lucha Que cada nota Un anatema Sea Contra los falsos Ídolos Del vicio Fabricados Del cieno Que se crea En el bajo Que ciñe El precipicio Proclamad La virtud Más lumínica Si más negra Es la noche En que se enseña La virtud Cuando cae Es más hermosa Como el torrente Cuando se despeña El sol El sol De redención El sol De mayo El que lució Con San Martín Y Artigas Tuvo un himno De luz En cada rayo Vibrando Entre las sordas Enemigas Sol Que en caseros Fulguró De encono Como el poeta De la luz Sagrada Al fuminar El relajado Trono Del que tuvo Por ley Mísera espada Cuatro Ese sol De victoria Que se eclipsó Entre sangre De quinteros Es con desprecio De su santa gloria Escupido Por viles Mazorqueros Y esa bandera Erguida Se enrosca Avergonzada En torno Al asta Del hombre Que la arrastra Prostituida Como diciendo Istrión Detente Basta Oh León De la graciada Levántate Y sacude La melena Fuego De rendiciones Tu mirada Contra ese fuego Estrapo Una cadena Despedaza En tu garra El cetro Impuro Con que se ciñe De ambición Un veodo Mas callo Que el castigo Del perjuro Debe salir Del lodo Sí Del lodo Calle La lira Avergonzada Calle Que en el momento En que la ley Sucumba Cada oriental Será un volcán Que estalle Un luchador Saldrá De cada tumba De las gradas Del mundo Las naciones Han de arrojar Laureles A los bravos Que antes Quienes pasan Por fieros leones Y no ser Despreciados Como esclavos De las gradas Del mundo Las naciones Han de arrojar Laureles A los bravos Que antes Quieren pasar Por fieros leones Y no ser Despreciados Como esclavos Todavía vamos A seguir Un poco más Y después Le lee Olga Un año Después Tiene Un escarceo En política Al participar Contra la unificación Del partido Colorado Pero Pronto Se dará cuenta De que su vida Es la literatura En este mismo año 1899 Funda la revista Periódico Quincenal Que dura Once meses Y en cuyo Primer número Evalúa negativamente El momento literario De su país Y contribuye A la iniciación Renovadora Del modernismo Pues en ella Se publicaron Algunos poemas De Toribio Vidal Velo Como Noche Blanca Que denotaban El eco De prosas profanas De Rubén Darío Apenas conocido Entonces En Montevideo Herrera Lo destaca Por su originalidad En su revista Hasta el punto De observarse Una variación Notable Entre las opiniones De la primera Y la segunda Parte De su ensayo Conceptos De crítica Uno de los cuatro Textos En prosa Que publica Junto con Seis breves Poemas En la revista A través De Vidal Velo Conoció A los poetas Modernistas Hispanoamericanos Y a los simbolistas Franceses Darío Y Julián Del Casal A Berlén Y Rodenbach En estos años Las nuevas corrientes Ideológicas Y estéticas Feniseculares Se concentran En Montevideo Con la entrada De las ideas De Nietzsche Cropotín Bakunil Así como Los simbolistas Baudelaire Rimbaud Y Berlén Ello Contribuye Al giro Poético Que se está Produciendo Pero fue su amistad Con Roberto De las Carreras Lo que presidió Decidió Su cambio Definido De orientación Literaria De las Carreras Había llegado De París En 1898 Con una buena Cantidad De libros De poetas Farnassianos Y simbolistas E hizo De la provocación Su propia Existencia Exhibiendo Ideas Anarquistas Y proclamando El amor libre Con lo que Capitalizó En el ambiente Montevideano El emblema De la nueva Literatura En ese Por esos años Noel Tenía Lo hizo Tres veces Se funda En el domicilio Familiar En la calle San José 119 El cenáculo Que sería De la torre De los panoramas Que después Vamos a ver Lo que es En 1899 Cambio de domicilio Familiar A la calle Cámaras 96 Donde funda Donde funda El segundo El segundo Cenáculo Lugar De reunión De los jóvenes Poetas Montevideanos Conoce A Leopoldo Lugones A través Del consistorio Del gay saber Que dirigía Horacio Quiroga Horacio Quiroga Que era un gran Poeta De la misma Época Pero parece Que había Como peleas O se contaba Historia Sobre esa relación No sé Que no No destaque Nada Porque no se sabe Si son chismes O son Pero bueno Tuvieron poca relación En abril De 1900 Roberto De las Carreras Publicó Sueño De Oriente Que envió A la revista Y que Herrera Leyó Maravillado Por su Transgresión Y atrevimiento Julio Fue a visitar A Roberto Y este lo recibió En la bañera Y luego Publicó una reseña Sobre su obra En la que decía Sueño de Oriente Constituye La nota Artística Más Anticonvencional Posible Dada en el Pequeño teatro De nuestra Literatura Todo en él Es nuevo Arrogante Y sutil A partir De este encuentro Se hicieron amigos Y adoptó También la misma Actitud Desafiante En la revista Dejó de publicarse La revista Dejó de publicarse En julio De 1900 Al sufrir Herrera La más dura De las crisis Cardiacas Hasta el momento El único remedio Conocido Era la morfina Y a ella Debió unir Su vida Al mismo tiempo Que usó Sus efectos Literariamente Y para elaborar Su leyenda De poeta Maldito Su enfermedad Le impidió Viajar Y trabajar De modo Convencional Pero no fue Un obstáculo Para que se Convirtiera En un personaje Peculiar Un dandy De raíces Bodelarianas Desde 1900 Se sucedieron Las veladas Literarias En el ático De la mansión Familiar En Montevideo Conocida Como La torre De los panoramas A causa De las importantes Vistas Que desde ahí Tenían Al río De la plata En estas reuniones Empezó La evolución De su obra Desde el romanticismo Hasta la vanguardia Modernista Que lo convertiría Postumamente En una referencia Obligada De la poesía Latinoamericana De la época Junto A Leopoldo Lugones A Ricardo Jaime Freyres Y Salvador Díaz Mirón Junto A las discusiones Literarias En la torre De los panoramas Se practica El espiritismo Para invocar A los muertos Del vecino Cementerio Central De Montevideo Y se fuma Oquio ¿Cómo? No fumen Oquio Esa Que muchos Intelectuales No estaban Ahí En esos En esos Trances Y que no era Él solo Sus dolencias Porque también Algunos dicen Que él tomaba Todas esas cosas Porque Por los dolores Que tenía Por sus Varias enfermedades Digo que el tipo Estaba afectado Por varios lugares Entonces dice Sus dolencias No tardaron En empujar A Herrera Y Raising Al uso De estupefacientes Y dice Él No soy Un vicioso Cuando tengo Que escribir Algún poema En el que Necesito Volcar Todo mi ser Todo mi espíritu Toda mi alma Fumo Opio Bebo éter Y me doy Inyecciones De morfina No sé Si todo A la vez Pero eso Lo hago Cuando tengo Que trabajar Los paraísos Artificiales Son para mí Un oasis Es lo que Él contaba A Rubén Darío Pero ese Bueno Los paraísos Artificiales Hay un libro No Sí Los paraísos Artificiales Es de Baudelaire De Baudelaire Claro No Pero que pensaba Que no era eso Lo que le hacía Escribir Como escribe Que más bien Debía ser Para soportar Escribir Así de bien No Yo que sé Se pegaría Cada viaje Bueno Vamos a ver Nace su hija Natural Soledad Luna Que no reconocerá Hasta dos años Después Ahora vamos a leer Entonces Vamos a hacer Un espacio De lectura Para realmente Encontrarnos Con quien es Julio Herrera Y Raising Con la lectura De las Pascuas Del tiempo Que es un Un libro Directamente Con un montón De partes Que lo vamos Lo he dividido Así para que Todas podáis leer Y empezamos Con un texto De Leopoldo de Luis Que escribió Sobre las Pascuas Del tiempo Que se publicó En las dos mil y una noche Aquí vamos a leer Un extracto Que hace referencia Únicamente Al Al poema Como unas indicaciones De Leopoldo Para indicarnos Un poco Como tenemos Como tenemos Que escuchar El poema Porque es Un poema Particular Ok ¿Se escucha? Sí Muy bien Vale Julia Julia De Reisi Y sus Pascuas Del tiempo Pastuosos Son los Versos Orquestales De estas Pascuas Del tiempo Asombroso Poeta De abigarrada Cultura Mitológica Como un Góngora Resurrecto Nada más Apasionante Que la poesía De este Uruguayo Fundamental De este Clásico De toda la Poesía Dejó Dicho De él Pablo Neruda Sol En Sagitario MCM Esta fechación Forma parte Del retoricismo Y la imaginación Del poeta Porque Julio No viajó Nunca A Europa No cabe Sino pensar Que el talante Ecuménico Con que redacta La nómina De personajes Convocados Le inclinó A desear Un punto Céntrico Un ombligo De la cultura Y ninguno Tan típico Como París Bien sabemos Que el modernismo Americano Se esforzaba Por mirar A las modas Francesas En el primer Canto El poeta Alude al tiempo Como a un viejo Patriarca De cuyas arrugas Ha de salir El futuro El canto Segundo Describe Describe una Imaginaria Fiesta De ultratumba Con los más Variados Personajes Históricos Como invitados En una mezcla Que olvida La historicidad En el tercero Es la retahila De los meses Lo que deambula Y baila En el cuarto Se alza Se alza La armonía Escrita con H Claro De la lira De Orfeo En el quinto La zarabanda De un repertorio De horas Que culmina En el canto Seis En el siete El más Extenso Vuelve En los meses A entretejer Un himno Y en el último Figuras mitológicas Llegan A la fiesta Que se remata Con un epílogo En cuatro versos De dieciséis Sílabas La poesía Modernista Con su creación De ritmos Desdoblando Y ampliando La versificación Cobra En este poema De Herrera Y Reisi Un estadio Delirante Su lujo Verbal Sus rimas Que cantan Y encantan Su sintaxis Encaramada A la anáfora El empleo De términos De tan Singular Brillio Como de rareza De uso El derroche De evocaciones Que concitan Protagonistas Reales O supuestos Manifestándose En escenarios Ya de gusto francés Ya de recreaciones Helenas Todo ello Aleja La poesía De propuestas Sentimentales Meditaciones O trascendencias Para instalarla En el ideal Reino De la belleza Pero es claro Que la belleza Puede alzarse Como un valor Rebelde La belleza Del arte Contra Lo chavacano La torpeza Convencional Y burda De la vieja Burguesía No se equivocaba El gran crítico Ricardo Bullión Cuando ante la elegancia De la estética Modernista Decía Que los cisnes Y las princesas Tenían sentido Lo que según Ha escrito El profesor Rutia En su prólogo Al libro De Juan Ramón Jiménez Puede interpretarse Como deseo Y elevación Intelectual E idealista Por encima De la vulgaridad Por si fuera poco Herrera y Reisig Introducen Sus elaborados Versos Un ingrediente Irónico Con lo que Se anticipa A la visión De un costado Lúdico De la poesía Manejada Años después Por los ultraístas Poesía Como de ricos Cortinajes Y telas Recamadas Poesía De salones Lujosos Y adornos Sensuales Y tapices Que evocan Paisajes Exóticos Fuentes Con ninfas Arquitectura De alambras Y mecas Espectros De rasgos Seculares Borgia O Cleopatra La reina De Saba O Voltaire La Pompadour O Santa Teresa Atila O Bayron Triunfo Deslumbrante Del movimiento Que abre La poesía Moderna En lengua Española Con el siglo Que recién Acaba Por esas rutas Transitó Una pleia Renovadora E innovadora Que merece Recuerdo Y gratitud A Genaro Talens Poeta Renovador Él mismo Y a Luis Íñigo Madrigal Les debemos Este regalo En manos De Biblioteca Nueva De Opoldo De Luis Es decir Sería En la edición Que hizo Biblioteca Nueva Como una presentación Se me ocurre De Opoldo Ahí Sí Puede ser Muy bien ¿Cómo lo presento? Muy bien Interesante No señala Hay que poner Extracto Hay que poner Entre comillas Porque solamente Es una parte Que él Claro Que nombra Hace referencia A toda la gente Que se interesó Por la obra de Julio Que Neruda dijo esto Que Vicente Alexandre Hay así varios Que nombra Y la gente Que participó Para poder Publicar Esa obra De Julio Herrera Entonces Ahora toca Las Pascuas Del Tiempo Vaya título Su Majestad El Tiempo Su Majestad Su Majestad del Tiempo El Viejo Patriarca Que todo lo abarca Se riza la barba Del Príncipe Asirio Su Nivea Cabeza Parece un Gran Lirio Parece un Gran Lirio La Nivea Cabeza Del Viejo Patriarca Su Pálida Cabeza Es un Mapa Cabeza Es un Mapa Cabeza La Abultan Montañas De Hueso Que Lo Forman Deforman Lo Raro Lo Inmenso Lo Espeso de todos los siglos del tiempo viguso. Su frente de viejo eruitaño parece el desierto de todo lo antaño. En ella han carpido la hora y el año, lo siempre empezado, lo siempre concluso, lo vago, lo innoto, lo iluso, lo extraño, lo extraño y lo iluso. Su pálida frente es un mapa confuso, la cruzan arrugas, eternas arrugas, que son cual los ríos del vago país de lo abstruso, cuyas olas, los años, se escapan en rápidas fugas. Oh, las viejas, eternas arrugas, oh, los surcos oscuros, pensamientos en forma de orugas, de donde saldrán los magníficos siglos futuros. ¿De qué año es esto? De 1902. Eso es una publicación que se hizo porque él casi no publicó nada en vida. Publicó en revistas, poemas por ahí, por allá en revistas. Y eso es un libro que fue publicado en 1913, pero que fue escrito después de su muerte, porque muere en 1910. Después de su muerte se publica este libro, pero fue escrito en 1902. Es decir, que cuando se habla de la obra de ese poeta, se habla de lo anterior a las Pascuas del tiempo de 1900. Es decir, hay los primeros poemas, contó Alamartín, que están reunidos, porque él no hizo el trabajo de decir, de reunir sus poemas para publicarlos. Hay un solo libro que es un trabajo suyo. Los otros son los críticos y hay como los de Biblioteca Nueva que reunieron los poemas, pero él no lo hizo. Fiesta popular de Ultratuba. Un gran salón, un trono, cortinas, graderías. Adonis ríe con eros de algo que ha visto en Aspasia. Las lunas de los espejos muestran sus pálidos días, y hay en el techo y la alfombra mil panoramas de Asia. Las lámparas se consumen en amarillas lujurias, y las estufas se encienden en pubertades de fuego. Entran sátiros, góngonas, ménades, ninfas y furias, mientras recita unos versos el viejo patearca Diego. Unas pascas a la puerta visten dorado uniforme, cruzan la sala doncellas hornadas con viejos blancos. Anuncian. Están goleadas y una señora uniforme que tiene la nube, barbacil y sus dos francos. Un buen término, se ríe de un efebo que se baña. Todos tiemblan de repente. Entra el Hércules nervudo. Grita Petronio. Falerno. Grita Luis Once. Champaña. Grita un Pierrot. Menelao con un cuerno y un escudo. Norma. Norma. Todos ríen. Solo guardan seriedad Juno y Mahoma. El gran César y Pompeya, Belisario y otros nobles, otros nobles que no fueron muy felices en el amor. Se oyen dobles funerarios. Es la parca que se asoma. Todos tiemblan. Los más viejos rezan, se esconden, murmuran. Zafo le besa la mano. Se oye de pronto un gran ruido. Es Venus que llega. Todos se desvisten, tiemblan, juran. Se arrojan al suelo y solo se oye un inmenso ruido. De fiera hambrienta, los hombres se abalanzan a la diosa. Ya no hay nadie que esté en calma. Todos perdieron el juicio. Todos la besan, la muerden con una furia espantosa. Y Adonis llora de rabia en medio de ese desquicio. El Papa Borgia está orando mientras pellizca una niña. Tan solo un bardo protesta. La Martín, con voz airada, para restaurar el orden, se llamó Amarat. La niña duró un minuto y la escena vino a terminar en nada. Con el ala en un talón entra Mercurio. Profundo silencio halló el mensajero. El gran Voltaire guiñó un ojo, como queriendo decir, ¡Cuánto pedante en el mundo que piensa con los talones! Juan lo miró de reojo. Y un periodista que había se puso serio y muy rojo. Entre Aladino, entra Aladino y su lámpara. Entra Cleopatra y Filipo. Entra la reina de Saba. Entran Salomón y Creso. Con las pupilas saltadas se abalanzó un burgués rico. Un banquero perdió el habla y otro se puso muy tieso. Mademoiselle Pompadour anuncia un paje. Mil notas vibran de pronto. Los hombres aparecen con peluca. Un calvo aplaude y de gozo brinca una vieja caduca. Comienza el baile. Pavanas, rondas, minués y gabotas. Bailan Nemrod y Sansón, Anteo, Quirón y Eurito. Bailan Julieta, Eloisa, Santa Teresa y Eulalia. Y los centauros. Caumantes, Grineo, Medón y Clito. Hércules no. Le ha prohibido bailar la celosa onfalia. Entra Baco, de repente. Todos gritan, ¡vino, vino! Borgoña, Italia, Ioporto, Jerez, Chipre, Coñac, Caña, Ginebra y hasta un guardiente. ¡Viva el pámpano divino! ¡Viva Noé y Edgar Poe, Bayron, Berlín y la Champaña! ¡Qué divertido! ¿Cómo juega, no? Tiene un aire a Baudelaire, ¿no? Sí, porque es un poco cruel. Esto dicho, se abalanzan a un tonel. Un fraile obeso cayó debido sin duda más que al vino al propio peso. Como sintieran calor, Apuleyo y Anacreonte, se bañaron en un cubo. Entra de pronto Caronte. Todos corren a ocultarse. No faltó algún moralista español, ya se supone, que los tratara de veodos. El escándalo tomaba una proporción no vista. Hasta que llegó Saturno, y gritando de mil modos, dijo que de buenas ganas iba a comerlos a todos. Hubo varios incidentes. Entra Atila y se hunde el piso. Eolo, apaga unas bujías. Habla Dantón. Se oye un trueno. En el vaso en que Galeno y Esculapio se sirvieron, ninguno servir se quiso. No, sigue, sigue. Un estoico. Sigue un poco cruz. No es cruz, un estoico. Ah. Un estoico de veinte años. No tengo. Un estoico de veinte años, atacado por el asma, se hallaba lejos de todos. Denle pronto este jarabe, dijo Hipócrates muy serio. Bayron murmuró muy grave. Aplicadle una mujer en forma de cataplasma. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo condensar un poema? Gracias. Es tu conocimiento, ¿no? Una risa estrepitosa sonó en la sala. De rojo, vestido un dandy gallardo, diole la mano al poeta. ¿Qué tal ocurrencia tuvo? El gran Bayro, que era cojo, tanto como presumido, no abandonó su banqueta. Y tuvo para Mephisto la inclinación más discreta. En esto hubo discusiones sobre cuál de los suicidas era más digno de gloria. Dijo Julieta, yo he sido una reina del amor. Hubiera dado mil vidas por juntarme a mi Romeo. Dijo Werder, yo he cumplido con un impulso sublime de personal arrogancia. Hablaron Zafo y Petronio, y hasta Judas el ahorcado. Por fin habló el cocinero del famoso rey de Francia, el bravo Batel. Yo, dijo, con valor me he suicidado. Por cosas más importantes, por no encontrar un pescado. Todos soltaron la risa, grita un paje, está Morfeo. Todos callan de repente, todos se quedan dormidos. Se oyen profundos ronquidos. Entra en cuclillas un loco que se llama Devaneo. Genial, muy bien. Divertido, ¿eh? Satúrico. Elena. Llegada de los meses y de las horas. No tiene voz. Sí, sí, tiene voz. Llegada de los meses y de las horas. Ser psícore puede más que Morfeo. Saludando cortesmente a la buena mamá Juno. Son las doce de la noche del mes doce a treinta y uno. Entran junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Enero, marzo y abril. Mayo, febrero y diciembre. Síguelos del viejo tiempo con traje de soberano. El patriarca de los siglos a quien ninguno conoce. Y tomadas de la mano, formando rueda y bailando la vieja danza del brinco. La seis, la ocho, la nueve, la diez, la once, la doce, la una, la dos, la cuatro, la tres, la siete y la cinco. Anuncian estas del psícore. Todos despiertan y ríen. El gran salón se ilumina con mil resplandores blancos. Barbazul corre en sus zancos. Raras macabras armónicas los instrumentos del lien. Y sin que haya esperistas, saltan las mesas y bancos. Bayron, Tilteo y Quevedo se olvidan de que son cojos. Rabelé y el gran Leopardi no saben ya sus defectos. Homer y Milton se muestran, ambos, con grandes anteojos. Los cuerdos se vuelven locos y arlequines los proyectos. Por bailar a mí se aparca, también se le van los ojos. Recepción instrumental del gran polígloto Orfeo. Cuentos de armonía. Entra el viejo Orfeo. Mil notas auroran el aire de ruidos. Mil notas confusas. Suspiran las musas. Las sirenas lloran. Las sirenas lloran. Suspiran las musas. Misteriosas flautas que modulan gritos. De vacantes ebrias. De tairas locas. Cantan las canciones de los tristes mitos. De los besos muertos en las regias bocas. Finas violas trinan los rondeles breves. Que en la danza regia dicen los encajes. Las suaves y amables carcajadas leves. De las suaves sedas. De los leves trajes. Sistros marfilado. Hablan de las lidias. De los viejos reyes. De su real decoro. De Judith y Esther. Cuentan las perfidias. Los asesinatos de sus besos de oro. Címbalos de plata. Cuentan las historias de reinas de Saba. De sangrientas misas. Y cascabelean las divinas glorias. De los viejos bardos y las pitonisas. Suaves mandolinas desabrochan llantos. De mingones ebrias y lilís divinas. Y hacen las historias de crueles encantos. Y dulces venenos de las florentinas. Cuernos y zampañas. Cobres y trompetas. Que tienen el triunfo dorado del sol. Aúllan y ladran. Y rugen y gritan. Los himnos más rojos. En tono y bemol. Hablando de guerras. De sangre. De atletas. De incendios de muertes. Y cosas que excitan. Órganos tronantes. Murmuran canciones. De mística vaga. Celeste armonía. Que hacen de las barbas de Jehová. Bellones. Para hornar la mesa de la Eucaristía. Discretos violines hacen historietas de pies diminutos, escotes y talles, de anillos traidores, de las antonietas, de los galanteos del regio Versalles. Narran mil alegros, de collares ricos, de aleves conquistas, de alcobas doradas, las conspiraciones de los abanicos y las aventuras de las estocadas. Timbales y oboes, panderos y gaitas son gitanas tristes, ebrias, valladeras que dan el almíbar de las chirigatas. Sangres de cicutas, celos de panteras, que surgieron dramas de placer y llanto. Risas y suspiros de celicas locas, yososos de aida, ramos de amaranto, orgías de vasos, puñales y bocas. Graves clavicordios tristes, violonchelos, susurran amores de duques suicidas y hablan en la lengua de los terciopelos del vino que usaban las reinas queridas. Guitarras sensibles, enraudos, alegros, hablan de toreros, chulos y manolas, fingen las tormentas de los ojos negros y hablan de los celos de las reinas locas, lolas. Ríen con la risa del castañateo, vuelan con el duelo de la seguidilla y hablan del hechizo que en el culebreo ponen las sultanas de la manzanilla. Sugieren de pronto, caderas aliscas, que estos que provocan y ligas que atan, toros de lujuria, besos, biodaliscas, canelas, mantillas y piernas que matan. Ahí terminó. Virginia. La gran soire de la elegancia, la danza de los meses y de las horas galanterías eternas. Decoración. La sala semeja a una floresta. Unos faunos sensuales persiguen a una triada. Cantos de aves sinfónicas hace vibrar la orquesta. Pajes, arqueros, duendes y gente uniformada. Los dioses del Olimpo, todos se hallan presentes. Emblemas, jeroglíficos, toazón, panoplias, cuernos, inmensa muchedumbre de silenciosas gentes, santos del paraíso, reyes de los infiernos. El viejo tiempo se haya sentado en su gran solio. Heraldos y sirenas, dragones, sagitarios. A un lado el laberinto y al otro el Capitolio. La parca está rezando sus credos funerarios. Alcen, contempla Diana. Pan toca su bocina. Un centauro y un sátiro se cuentan sus lujurias. Hidras, peces biformes, plutón y proserpina. Tritones y oceánidas. Ináyades y furias. Loegrín y el cisne. Catmo transformando una piedra. Pontífices, mecados, sultanes, caballeros. Margarita en su rueca. Minos hiriendo a fedra. Dama de corte, brujas, nobles y mosqueteros. Cristo y Mahoma charlan de asuntos de la tierra. Se alzan el Vaticano, la Alhambra, Meca y Roma. Millones de esqueletos surgen en son de guerra, etc. Posdata, la Esfinge se desploma. Aramis el noble, gentil bastonero, le pide su cetro magnífico a Ulises. Adornan las alas lujosas cariátides, regios, artesones y un áureo florero en el que hay hortensias, anémonas, lises, adelfas, orquídeas, lotos y clemátides. Y ordena la danza. Las hadas del día, que son doce, se ponen en rueda. Hay espejos, luces, cuadros, pedrería, bibelots, cupidos, oro, mármol, seda. Un reloj semeja a la alfombra bordada. Hornan los tapices, regias y psipilas. La Venus de Ictinius se muestra enflorada. Lucen crisantemos, nelumbos y lilas. Hay aves exóticas. Exóticos frescos muestran con sus barbas a los viejos siglos. Hay faux cousas, pieles, jaspes, arabescos, biscuits, caquemonos, dioses y vestiglos. Arami sonríe con una señora de ciertos remilgos de unas soberanas. Hay cenefas, biombos, telas de basora, consolas, estatuas, joyas, porcelanas. Las arañas forman chispeantes burbujas, burbujas inquietas de vinos dorados. Hay regios encajes de chantilly y brujas, paneox deslumbrantes y fordelizados, flordelizados. Las damas sostentan aigretes elegantes de plumas que fingen rizos de flambó. Los regios joyeles y polvos brillantes que ostentan las reinas de un bello Guateau. Hechizan las faldas la seda argentada y nieva la red de las finas puntillas. Las caladas medias de seda rosada brillan de celosas en las pantorrillas. Un buquete de estrellas sus fulgores quiebra en el encendido sol de los aceros. Valiers recamados de ojos de culebra hornan la elegancia de los caballeros. Irisados peces, raros colorines, fingen las soberbias con decoraciones. Y gardenias blancas son los brodequines y serpientes de oro son los cinturones. Un obispo cuenta las cuentas de espuma que hay en una copa de fino bohemia. Hay lacas, mosaicos, jarra de satsuma, divanes de persia, sillas de academia. Las horas ostentan primorosos trajes, grandes abanicos, mágicas pelucas. Hay platos chinescos, cisnes y paisajes, gente armada, pajes y doncellas cucas. Se oyen pasos. Entran con largos turbantes, emires, profetas y viejos califas. Los pajes alcanzan sorbetes picantes, café, arroz, tabaco, pipas y alcatifas. Canto de las horas Canto de las horas Aramis ordena que los doce meses formen en la rueda con las doce horas. Las horas sonríen, los doce condeses hacen reverencia para las señoras. Beaumarchais se acerca, Lavallier saluda, la chevreuse camina, maintenon se sienta. Sévigné pasea su espalda desnuda, mientras Guiche sonriendo su pasión le cuenta. Luis, rey de primores, es un grupo en un grupo alterna, dando a sus palabras caprichosos girosos. Las enamoradas de su linda pierna le brindan miradas, risas y suspiros, comienza la danza. Sus divinos vuelos emprenden las horas un iris de seda. Se cierna en la nube de los terciopelos y en la mágica urdimbre de flores se enreda. Avispas de raros metales parecen que cercan zumbando divinos panales y raudas estrellas que saltan y crecen siguiendo los ritmos de mil madrigales. Prosigue la danza, su baile ligero emprende en los meses una cabalgata de arqueros celestes cruza el abejero de tacos bordados y hebillas de plata. parecen falenas de volar extraño. ¿Qué iba a decir? Queda muchísimo para terminar ese poema. Digo que todavía hay, digo por la hora, yo seguiría leyendo, pero por ahora me parece que lo vamos a publicar en una revista, pero podríamos interrumpir o leer la última parte cruz, ¿sabes? La parte esa del epílogo porque hay, todavía hay el canto de los meses, hay los cantos de los meses. Y el canto de las horas. Y en la parte 8 se llama terminación de la fiesta, despedidas y quejas. Despedidas y quejas, yo me despido. Digo para cerrar y ver y después encontrar el texto entero en la revista. Terminación de la fiesta, despedidas y quejas, llueve, desfile de la concurrencia. Suenan galanteos y besos y adioses. Se marchan los papas de ceño fruncido, las brujas, los duendes de acento fingido. Se marchan los reyes, se marchan los dioses y todos se marchan, ya todos se han ido. Pasaron volando las cuatro estaciones, los bellos ocasos, las bellas auroras, endriagos, quimeras, esfinges, dragones, hidras y centauros y furias traidoras. Y nomos y faunos y meses y horas se apagan las luces. El viejo castillo se esfuma, se borra. Cuatro campanadas da el reloj. Sus botas perdió pulgarcillo y una bruja loca lo lleva a la grupa. Negras amazonas pasan ahorcajadas en palos de escoba. Y el negro corrillo de sombras eternas zumbando se agrupa, zumbando se agrupa. Llueve. Los ciclones tocan en sus flautas su inmenso silbido. Los viejos ciclones tocan en sus flautas. Las sirenas lloran, las ninfas se quejan. El viejo patriarca se queda dormido. Pasan unicornios, monstruos y argonautas. Ya todos se han ido, ya todos se alejan, ya todos se alejan, ya todos se han ido. Se quejan, se alejan, se han ido. Epílogo. Fuera. El trueno juega y corre con su inmenso monolito. El huracán, monstruo asmático, lanza pavorosa tos. Los relámpagos alumbran, atraviesan lo infinito, como el fósforo encendido del gran cerebro de Dios. Montmartre, sol en Sagitario, MCM. Ahí termina. Sí, MCM también lo nombraste, Santos. No sé qué es. Claro, porque debe ser una fecha, ¿no? Porque Leopoldo de Luisa... Ah, 1900. Claro, 1900. 1900, sí. Ah, el pasaje de siglo, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Que ellos también lo vivieron, no solamente nosotros. Se resume la historia, ¿no? Pero como toda la mitología griega, ¿no? Como si fuera lo que todavía incidía. Bueno, digamos que todo eso sigue viviendo en nosotros, no han desaparecido. Claro, claro. Es como la historia del mundo en un poema. La mezcla que hace, ¿no? Que hace venir a cualquiera ahí. Es como juego. De todos los países. De cualquier país, ¿no? Qué alucinante. En un poema es una condensación del mundo, ¿no? Sí, me hace recordar la película esa que me había hecho descubrir Emanuel, de El Arca Rusa, que para mí fue un descubrimiento que ahí solamente trata de la historia de Rusia, ¿no? La película. Pero que también en la misma película saca varias épocas, varios personajes, y así como juega en ese. Pero bueno, eso es. Y hay una parte que parece un cuadro totalmente. Describe las flores y las ninjas y las cariátricas. Pero que todo, todo, todo lo que hay, todo lo que hay. Describe, ¿no? Las espadas, las terapias, para pintar un cuadro. Muy linda fiesta, ¿eh? Armó una fiesta bárbara. Tienen ganas de ir. Más que culto, ¿no? Que en eso Leopoldo de Luis tiene una cosa así, ¿no? Les ha comparecido con Leopoldo de Luis tan cultos de... Como en un poema condensa... Hay más de la minoría. Sí, vamos a seguir un poco. ¿Se acuerdan de su amigo Roberto de las Carreras, no? Dice, la obra de Roberto de las Carreras, hoy día, no se valora más que dentro de la medianía. Pero su actitud fue un estímulo constante para Herrera, al introducir nuevas tendencias decadentistas. Ello explica su deslumbramiento y amistad hasta el punto de que proyectaron textos conjuntos en los que se burlaban del ambiente de la ciudad a la que llamaban la toldería de tonto video. Es entonces cuando se proponen escribir Los nuevos charruas, o Parentesco del hombre con el suelo, o Tratado de la imbecilidad del país según el sistema de H. Spencer, del cual se conservan unos cientos de páginas que sólo se han podido publicar hace pocos años. Parte de este trabajo pasará al epílogo bagneriano a la política de fusión. Años después, en 1906, ambos poetas se enemistán por una polémica relacionada con el supuesto robo de una metáfora. El relámpago, luz, perla que decora su sonrisa, que era un verso supuestamente de Herrera, cuyo origen podría rastrearse en la poesía de Quevedo y en la de Becker. Asunto tan absurdo, encubría, vamos a decir, encubría este robo de metáfora. En 1903, conoce a Julieta de la Fuente, que será su pareja hasta su muerte. Julio y Julieta. Julio y Julieta, sí. Para evitarle el servicio militar, su padre le busca un trabajo en el Censo de Buenos Aires. Ahí parte, en 1904, donde compone una parte de los éxtasis de la montaña. Volviendo a Montevideo, en 1905, donde reinicia su vida en la Torre de los Panoramas. De 1902 a 1907, habrá de escribir la mayor parte de su obra, aunque solo unos 80 poemas habrán aparecido de forma dispersa en las publicaciones de la época. En mayo de 1907, fundó La Nueva Atlántida, revista superior de altos estudios, que solo alcanzó dos números, ya que no contaba con la ayuda económica familiar. A la muerte de su padre, en esa misma época, se acentuó la desprotección del poeta, que pasa a vivir esporádicamente en casa de la novia, Julieta de la Fuente, con la que debió aceptar un trabajo en el periódico La Noche. En julio de 1908, se casó con Julieta de la Fuente. Unos días después, fallece su madre, Carlota de Raisin, y su hermano, Alfredo, enloquece. Se acentúa aún más su indefensión e intenta negocios y empleos, como un comercio de vino francés, agente de la Compañía Nacional de Seguros, la Uruguaya, y al final de su vida le conceden un empleo del Estado, el de subarchivero bibliotecario del Departamento Nacional de Ingenieros, que no pudo asumir, ya que desde noviembre de 1909 hasta mediados de marzo de 1910, se agrava su enfermedad. La obra principal de Julio Herrera y Raisin es fruto de los diez últimos años de su vida. En estos mismos años, Herrera funda un singular cenáculo y luego la célebre Torre de los Panoramas, que alcanzará su consagración dos años después, hacia 1903, como lugar de reunión y de distendida amistad. Lugar embellecido por la imaginación, fue la sede de largas discusiones poéticas, hasta convertirse en emblema de su poesía y del modernismo esteticista. La torre era su lugar de trabajo, en la azotea de la casa familiar, al que se subía por una escalera de caracol. Ahí se recitaban poemas, se cantaba y tocaba la guitarra. Por ella pasaron todos los literatos uruguayos de su tiempo, entre los que se pueden contar su auditorio e imitadores, como Juan Picón, Pablo Minelli González, autor de un libro, Mujeres Flacas, Juan Mas y Pi, César Miranda, Pablo de Igrecia, César Miranda, Pablo de Igrecia, que publica Letanías Simbólicas, también en 1904, El Mundo Montañe y Oscar Tiberio. Un lugar de reunión semejante era el consistorio de Gueye y Saber de Horacio Quiroga, donde en 1900 conoció a Leopoldo Lugones, que recitó algunos sonetos de los crepúsculos de Jardín. La única obra ordenada por el poeta es Los peregrinos de piedra, que data de un año antes de su muerte, 1909. De Herrera y Raising fue a decir Neruda, Si Rubén Darío es el rey indudable de la marmolería modernista, Julio del Uruguay arde en el fuego subterráneo y submarino, y su locura verbal no tiene parangón en nuestro idioma. En tanto que Alberti habría de definirlo como un poeta pleno de aventuras, disconforme y audaz, virtudes hoy visiblemente perdidas en los últimos autores. Herrera y Raising escribió ficción, ensayos políticos, hizo traducciones del francés y muchas otras obras, pero es fundamentalmente conocido y reconocido por su producción poética. publicó Canto a la Martín, en 1898, en Vida, Las Pascuas del Tiempo, que escribió en... No, creo que no publicó en Vida, que fueron escritos en 1800, es esa obra de antes de 1900. Canto a la Martín, Las Pascuas del Tiempo, 1902, Los Maitines de la Noche, 1902, La Vida, 1903, Los Parques Abandonados, entre 1902 y 1908, Los Éxtasis de la Montaña, de 1904 a 1907, Sonetos Vascos, 1908, Las Clepsidras, 1909, La Torre de las Esfinges, 1909, Los Peregrinos de Piedra, 1909, y La Torre de Marfil. Es decir, que en muy poco tiempo escribió mucho. Bueno, vamos a ver si podemos entonces retomar ahí el despertar. El despertar es de los éxtasis de la montaña, pero eso son recopilación que hicieron los editores, vamos a decir, los críticos o los editores. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a el valerolga, el despertar. A ver, el despertar. El despertar. Alicia y Cloris abren de par en par la puerta y torpes, con el dorso de la mano aragana, restreganse los húmedos ojos de lumbre incierta, por donde huyen los últimos sueños de la mañana. La inocencia del día se lava en la fontana, el arado en el surco vagaroso despierta, y en torno de la casa rectoral, la sotana del cura se pasea gravemente en la huerta. Todo suspira y ríe, la placidez remota de la montaña sueña celestiales rutinas. El esquilón repite siempre su misma nota de grillo de las cándidas églogas matutinas, y hacia la aurora sesgan agudas golondrinas como flechas perdidas de la noche en la derrota. El regreso. La tierra ofrece el oscuro de un saludo paterno. Pasa hasta un mulo la hierba mísera del camino, y la montaña luce al tardo sol de invierno, como una vieja aldeana su delantal de lino. Un cielo bondadoso y un céfiro tierno. La zagala descansa de codos bajo el pino, y densos los ganados con pato paulatino, acuden a la música sacerdotal del cuerno. Trayendo sobre el hombro leña para la cena, el pastor, cuya ausencia no dura más de un día, camina lentamente rumbo de la alquería. Al verlo, la familia le da la enhorabuena, mientras el perro, en ímpetus de lealtad amena, describe poleando círculos de alegría. Iluminación campesina Alternando a capricho el candor de sus prosas, Ruth sugiere la cítara tan augustos momentos, y Fanor en su oboe de aterciopelamientos plañe bajo el ocaso de oro y de mariposas. Ante el genio enigmático de la hora, sedientos de imposible y quimera, en el aire de rosas ponen largo silencio sobre los instrumentos para soñar la eterna música de las cosas. Largas horas, en trance de eucarísticos miedos, amortiguan los ojos y se lazan los dedos. Dulce amigo, ella jime, y Fanor, oh mi amada, y la noche inminente lame sus mansedumbres. De pronto, como bajo la varilla de un hado, fuegos por todas partes brotan sobre las cumbres. El concepto finales, ¿no? Siempre termina así, como para abajo, me suena. Todos los finales de la poesía. Este es para arriba, el volcán que brota sobre las cumbres. No, no, pero en el sentido como que va en cadencia descendente, continúo con el consejo. El astrónomo, el bate y el mentor se han reunido. La montaña recoge la polémica agreste y en el aire sonoro de campana celeste las tres voces retumban como un solo latido. Conjeturan fiegrosos del principio escondido. Luego, el mago predice la miseria y la peste. El poeta improvisa mientras, vuelto al oeste, el astrónomo anuncia que en España ha llovido. Ebrios de la divina majestad del tramonto, los discursos se agravan. Ella noche, de pronto, arde una fuga, una estrella, interroga sus rastros. Con mil ojos abiertos al enigma infinito, se hace triple el silencio del consejo erudito. Dedos entre las sombras se alzan hacia los astros de los parques abandonados. Amor sádico Ya no te amaba Sin dejar por eso de amar la sombra de tu amor distante Ya no te amaba Y sin embargo el beso de la repulsa nos unió un instante Agrio placer Y bárbaro embeleso Crispo mi faz Me demudo el semblante Ya no te amaba Y me turbé, no obstante Como una virgen En un bosque espeso Y ya perdida para siempre Al verte Anochecer en el eterno luto Mudo el amor El corazón inerte Huraño atroz Inexorable Irsuto Jamás viví Como en aquella muerte Nunca te amé Como en aquel minuto Bromuro Bromuro Burlando con frecuencia El vasallaje De la tutela familiar En juego Nos dimos citas A favor del ciego azar En el jardín Tras el follaje Frufrutó de aventura Tu aéreo traje Sugestivo de aromas Y despliego Y evaporada Entre mis brazos Luego Soñaste Mundos De arrebol Y encaje Libres De la zozobra Momentánea Sin recelarnos De emergencia Alguna En los breves silencios Oportuna Te abandonabas A mi fe Espontánea Y sobre un muro Al trascender La luna Nos denunciaba En frágil Instantánea Toma Olga Sí, está aquí ¿Seguimos? Sí, le toca a Olga El alba Humean en la vieja Cocina hospitalaria Los rústicos Candiles Madrugadora Leña Infunden Una sabrosa Fragancia Ogañera Perdón Sí Madrugadora Leña Infunden Una sabrosa Fragancia Lugareña Y el desayuno Mima La vocación Agraria Rebotan Los coleados La grita Rutinaria Del bollero Que a ratos Deja la yunta Y sueña Filiz Prepara El uso Tetis Mientras Ordeña Ofrece A Dios La leche Blanca De su plegaria Acongojando El valle Con sus Beatos Nocturnos Salen De los Establos Lentos Y taciturnos Los ganados La joven Brisa Se despereza Y como Una pastora En piadoso Desvelo Con sus Ojos De bruma De la dulce Pereza Al alba Mira en éxtasis Las estrellas Del cielo El El Sauce A mitad De mi Fausto Galanteo Su paraguas De sedas Cautelosas La noche La noche Desplegó Y un Lagrimeo De estrellas Hizo Hablar Todas Las cosas Erraban Las valquirias Vaporosas De la bruma Y en cósmico Mareo Parecían Bajar Las nebulosas Al cercano Redil Del pastoreo En un abrazo De prostrero Arranque Faímos En el ángulo Del bote Y luego Que llorando Ante el estanque Su invicta Castilla Se arrepentía El Sauce Como un Viejo Sacerdote Gravemente Inclinado La Suena Desolación Absurda Si A Paul Minelli Francesamente Yesera Es Un cercueil Amable Pestilens Seré Tu Ataúd O Tu La caja Donde se pone El muerto ¿Cómo se llama? Ataúd Pues Seré Tu Ataúd Amable Pestilensia Gracias Noche De tenues Noche De tenues Suspiros Platónicamente Ilesos Vuelan Bandadas De besos Y parejas De suspiros Ebrios De amor Los Tefiros Hinchan Su leve Pulmón Y Los Sauces En Montón Obedecen Los Camalotes Como Torvos Ungonotes De una Muda Emigración Es La Divina Hora Azul En Que Cruza El Oro Como Metáfora De Oro Por Un Gran Cerebro Azul Una Encantada Estambul Surge De Tu Guardapelo Y Lleva Desconsuelo Hacia Vagos Ostracismos Floridos Sonambulismos Y Adioses De Terciopelo En Este Instante De Esplín Mi Cerebro Es Es Un Piano Donde Un Aire Vaggeriano Toca El Loco Desplín En El Lírico Festín De La Antológica Altura Muestra La Luna Su Dura Calavera Torva Y Seca Y Hace Una Rígida Mueca Con Su Mandíbula Oscura El Mar Como Gran Anciano Lleno De Arrugas Y Canas Junto A Las Playas Lejanas Tiene Rezongos De Anciano Hay Un Acecho Una Mano Dentro Del Tembladeral Y La Supersustancial Vía Láctea Me Finge La Osamenta De Un Asfinge Dispensada En Un Grial Continúo Cantando La Tartamuda Frase De Oro De Una Flauta Recorre El Eco Su Pauta De Música Tartamuda El Entresejo De Buda Inca El Barranco Sombrío Abre Un Bostezo De Astillo La Perezosa Campana Y El Molino Es Una Araña Que Se Agita En el Vacío Deja Que Incline Mi Frente En Tu Frente Subjetiva En La Enferma Sensitiva Media Luna De Tartamuda Las Horas Es 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 De Mi Vida Moribunda Deja Que Rime Unos Sueños En Tus Rostros De Gardenia Haz De La Neurastenia Trágica Luz De Mis Sueños Mercadera De Beleños Llévame Al Mundo Que Encanta Soy El Genio De Atlanta Que En Sus Delirios Evoca El Ecuador De Tu Boca Y El Polo De Tu Garganta Con El Alma Hecha Pedazos Tengo Un Calvario En El Mundo Amo Y Soy Un Moribundo Tengo El Alma Hecha Pedazos Cruz Me Depan En Tus Brazos Y Él Tus Lágrimas Salinas Tus Diestras Uñas Espinas Y Dos Clavos Luminosos Los Aleonados Y Griosos Ojos Con Que Me Fascinas Oh Mariposa Nocturna De Mi Lámpara Suicida Alma Caduca Y Torcida Evanescente Nocturna Linfática Taciturna De Mi Nervana O Provioso En Tu Girar Sigiloso Me Espeluzna Tu Erotismo Que Es La Pasión Del Abismo Por El Ángel Tenebroso Que Bien Lo Cantó Si Es Medianoche Las Ranas Torturan En su Acordeón Un Piano De Mendelssohn Que Es Un Gemido De Ranas Habla De Cosas Lejanas Un Clamoreo Sutil Y Con Aire Acrobatil Bajo La Inquieta Laguna Hace Piruetas La Luna Sobre Una Red De Marfil Juega El Viento Perfumado Con Los Pétalos Que Arranca Una Partida Muy Blanca De Un Ajedrez Perfumado Pliega El Arroyo En El Prado Su Abanico De Cristal Y Genialmente Anormal Finge El Monte A La Distancia Una Gran Protuberancia Del Cerebro Universal Vengo A ti Serpiente De Ojos Que Hunden Crímenes A menos La De Los Siete Venenos En El Iris De Sus Ojos Beberán Tus Llantos Rojos Mis Estertores Acervos Mientras Mientras Los Fúnebres Cuervos Reyes De Las Sepulturas Velan Como Almas Oscuras De Atormentados Protervos Tú Eres Póstuma Y Marchita Misteriosa Flor Heroica Mil Y Una Nochesca Hipnótica Flor De Estigia Acre Y Marchita Tú Eres Absurda Y Maldita Desterrada Del Placer La Paradoja Del Ser En El Borrón De La Nada Una Uri Desesperada Del Harem De Baudelaire Ven Declina Tu Cabeza De Onda Noche Delincuente Sobre Mi Tétrica Frente Sobre Mi Aciaga Cabeza Deje Su Indócil Rareza Tu Numen Desolador Que En El Drama Inmolador De Nuestros Mudos Abrazos Yo Te Abriré Con Paréntesis De Amor Muy Bien Quedan Los Dos Tertulia Lunática Digo Para Ver Otro Como Un Puesto Ahí Diferentes Poemas Para Que Veamos Si El Verso Es Más Ágil Aquí Si Tertulia Lunática Oh Negra Flor De Idealismo Oh Hiena De Diplomacia Con Bilis De Aristocracia Y Lepra Azul De Idealismo Es Un Cáncer Tu Erotismo De Absurdidad Taciturna Y Florece En Misaturna Fiebre De Virus Madrastros Como Un Cultivo De Astros En La Gangrena Nocturna Te Llevo En El Corazón Nimbada De Mi Sofisma Como Un Siniestro Aneurisma Que Rompe Mi Corazón Oh Monstrua Mi Ulceración En Tu Lirismo Retoña Y Tu Idílica Zampoña No Es Más Que Parasitaria Bordona Patibularia De Mi Celeste Carroña Oh Musical Y Suicida Tarántula Abracadabra De Mi Fanfarria Macabra Y De Mi Parche Suicida Infame En Tu Desabrida Rapacidad De Perjura Tu Sugestión Me Sulfura Con El Horrendo Apetito Que Aboca Por El Delito La Tenebrosa Locura El Seis Ahora Ese Era El Cinco Terturia Lunática Seis En Un Bostezo De Horror Tuerce El Estero El Gazán Su Boca De Leviatán Tornasolada De Horror Dicta Dicta Sumo Redactor A La Gran Sombra Profeta Y Obsediendo La Glorieta Como Una Insana Clavija Rechina Su Idea Fija La Turbadora Veleta Ríe Ríe Viento Confidente Con El Vaivén De Su Cola Terza De Gato De Angola Perfumada Y Confidente El Mar Inauditamente Se Encoge De Sumisión Y El Faro Vidente En Son De Traumaturgas Sombrías Traduce Al Torbo Isaías Hipnotizando Un León Estira Plausos De Ascua La Hoguera Por Los Establos Rabiosa Erección De Diablos Contenedores En Ascua Un Brujo Espanto De Pascua De Marisapa Lo Asedia Y Una Espectral Edad Media Danza Epilecias Astruzas Como Un Horror De Medusas De La Divina Comedia En Una Burla Espantosa El Túnel Del Terraplén Bosteza Como Wind Plain Una Su Carcajada Espantosa Hinchas Su Jiva La Unciosa Cúpula Y Con Sus Protervos Maleficios Des Y Coservos Con Juguetura El Santuario El Mito Del Dromedario Carcomido Por Los Cuervos Las Cosas Se Hacen Facímiles Perdón Las Cosas Se Hacen Facímiles De Mis Alucinaciones Y Son Como Asociaciones Simbólicas De Facímiles Entre Humos Inverosímiles Alínea El Calñaveral Con Su Apostura Marcial Y Sus Penachos De Gloria Las Armas De La Victoria En Un Vivac Imperial Un Arlequín Tarambana Con Un Toc Toc Insensato El Tonel Desfortunato Bate En Mi Cien Tarambana Siento Sorda La Campana Que Mi Pensamiento Intuye En El Eco Que Refluye Mi Voz Otra Vez Me Nombra Y Osco Persigo En Mi Sombra Mi Propia Entidad Que Huye La Realidad Espectral Pasa A Través De La Trágica Y Turbia Linterna Mágica De Mi Razón Espectral Saturno Infunde El Fatal Humor Visco De Su Influjo Y La Luna En El Reflujo Se Rompe Fuga Y Se Integra Como Por La Magia Negra De Un Escamoteo Brujo En La Cantera Fantasma Estampa Doré Sumueca Fosca Saturniana Y Hueca De Pesadilia Fantasma En El Cementerio Pasma La Muerte Un Zurdo Can Can Ladra Un Perro Satán Y Un Profesor Rascahuesos Trabuca En Hipos Aviesos El Carnaval De Schumann Mirvana Crepuscular El Último Poema El Último De Julio Herrera Y Reisin Mirvana Crepuscular Con Su Veste En Color De Serpentina Reía La Voluble Primavera Un Billón De Luciérnagas De Fina Esmeralda Rallaba La Pradera Bajo Un Aire Fugaz De Muselina Todo Todo Se Idealizaba Cual Si Fuera El Vago Panorama La Divina Materialización De Una Quimera En Consustanciación Con Aquel Bello Nirvana Gris De La Naturaleza Te Inanimaste Una Ideal Pereza Mimó Tu Rostro De Incitante Bello Y Al Son De Mis Suspiros Tu Cabeza Durmiose Como Un Pájaro En Mueña Se Puso Románico Muy Bien Muy Bien 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 Terminó ¿Terminó La Gráfica Ya? Sí 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 Se Murió Ya Sí Muy 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 ¿Cuánto? Con lo Que Bueno Pero Tuvo Su Primer Problema Cardíaco A los Cinco Años Entonces También Con Todo lo Que pasó De La Pérdida Del Dinero De La Familia Los Muertes Ahí Cercanos Y Todo Eso Parece Que Él Nunca Pudo Realmente Trabajar Cada vez Que Tenía Un Trabajo Pasaba Algo Y Que No Podía Seguir Entonces Solamente Se dedicó A eso A leer Escribir Empuesta Torre De Me perdí ¿Cuál es la enfermedad Que padecía? Una Enfermedad coronaria El corazón Coronaria Sí Que tuvo Varias Crisis Carriacas Aquí Se ve También Muy bien Lo de Que La Vida Del Poeta No Tiene Nada Que Ver Con Su Obra Con Su Producción Pero Para Nada Una Producción Intensa Pero Decían De Él Que Era Muy Soberbio Con Su Con Su Trabajo Bueno Con Su Persona También Creo Soberbio Soberbio Si lo Criticaban Mucho En eso Que Se Creía Que Él Tenía Sabía Muy Bien Su Valor Como Poeta Digo Que No Es Que Esperaba De La Critica Nada Pero Igual Fue Criticado Por Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez Juan No Están Muy De Acorda Con La Crítica ¿Verdad? Bueno Que el tipo Le sentó Fatal Ahí Se Le sentó Fatal No me acuerdo Creo que Leopoldo de Luisa Se Referencia Un poquitín A eso Que le sentó Fatal Ahí La crítica De Jiménez Y Pero Si no Que el tipo Sabía muy bien Lo que valía Y eso Que insultaba Mucho Ahí A la Plebe ¿No? Como Pero después Qué contradicción Porque luego No publicó O sea Se hacía Como También No publicar Su obra Él No hacer Ese trabajo De publicar Porque ha tenido Suerte Que después Se la publicaron Porque habrá Otros Muchos Que no Se publiquen Nunca Su obra Sí Bueno Publicó Era conocido Era conocido En Uruguay En América Era conocido Bueno Incluso Supongo Que en Francia No sé Tradujo Tradujo Obra De los franceses Al español Y Digo Que manejaba Muy bien El idioma No me acuerdo Lo que quería decir Lo de las publicaciones Publicó Un libro ¿No? Que fue el que Él trabajó Pero que publicó ¿Ves? Decía 80 libros En revistas 80 poemas En revistas Es decir Que circulaba Sus poemas Circulaban Y además El círculo ese Que habían creado ¿No? En Montevideo Que era muy conocido Entonces tuvo también Que dentro del mundo De la literatura Difundirse bien La obra Porque ahí Recitaba sus poemas Muy bueno Muy bien Bueno Muy bien Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Le dimos la semana próxima Y recordarles Como siempre Cada semana Poesía más poesía Los jueves A las 10 de la noche El horario español Está en la revista www.poesiamaspoesia.com Os podéis suscribir Es gratuita Tenéis ahí toda la información Que compartimos cada día Los programas Y os avisan Pratuitamente cada semana Que ya tenéis ahí El número nuevo Quiero agregar Que en la revista 44 Es especial Digamos Para Ferlinghetti Que ha fallecido La semana pasada Para los que le recuerden Su poesía En la revista Número 44 A los 101 años ¿Ha sido? Sí Un ejemplo Sobreviviente De la generación Bits Sí Ahí tenemos El número 44 De Poesía más poesía Lo tenéis El programa Que le dedicamos Bueno Seguimos adelante La semana que viene Adiós Buenas tardes Muy bien Muchas gracias Adiós Hasta luego Chao De la semana que viene Lo tenéis CC por Antarctica Films Argentina